Ya me acostumbré a tener que vivir con verse Pero de cualquier modo tengo que acostumbrarme Solo quiero que entiendas que hoy no puedo verte Porque los fedes en un momento pueden atraparme Mami no lo pienses si alguno te convence Tu sabes muy bien que yo detesto la cárcel Dale gracias a Dios porque en envidia no nos vence Y no es que estén en contra que amanezcan en coherencia Cuídame los nenes, mañana te envío los cienes No vayas el que tu cuerpo me lo tome de regla Y te pido perdón, pero mami tienes que entenderlo Así en mi vida soy un gato y yo era suelto Yo te quiero, pero cuando yo te conociera un gatillero Te soy sincero, vivo en el guero Y mi vida no puedo cambiarla De un haciado tarde para de nuevo empezar Yo te quiero, pero cuando yo te conociera un gatillero Te soy sincero, vivo en el guero Y mi vida no puedo cambiarla De un haciado tarde para de nuevo empezar Siguen unos pares de agentes federales Por fotos, por huellas digitales Intersectando celulares, setiéndome con los binoculares Y me acusan de tráfico de drogas por los bares Tengo fama, solamente vías colombianas Que me hacen famosos por el puerto de la aduana Son 500 cosas que me tocan cada semana Y he visto calentarme, derretí todas las cubanas No digótelas, derretí las copas y el lingote Y tú todavía con los puntos no has llenado el pote Que miseria, lo que me provoquen es comedia Roncan de taquilla y no venden ni en la feria Siempre soy astuto, nunca me pongo bruto Y me cuido de la gente que en la calle tiran trucos Gente miserable esperando que tú hables Pero mami tranquilita que seguimos indetectables Y pronto, algún día estaremos juntos Yo te juro que algún día dejaré los puntos Pero tienes que entender y bregar con el asunto Están buscando y quieren convertirme en un difunto Yo te quiero, pero cuando yo te conociera un gatillero Te soy sincero, vivo en el guero Y mi vida no puedo cambiarla Demasiado tarde para de nuevo empezarla Yo te quiero, pero cuando yo te conociera un gatillero Te soy sincero, vivo en el guero Y mi vida no puedo cambiarla Demasiado tarde para de nuevo empezarla Tengo traqueteando porque la familia hay que atenderla Tengo parte de largo, parte de pozo en la caverna La vida se envenena, todo aquel que me provoque Junto con cajona, listo pa' salir la flota Sé que traquetearlo, asaltarlo, aunque las llaves me boten Papi voy a hacerlo porque hay que llenar el bote Si cruzas la raya los ponemos a que reboten La vida es una sola y uno aprende de los golpes No quiero ser mío, solo vestir elegante Tener un par de pa' que poner a mi sangre alante Pagarle a cajona pa' que los parís me cante Mami, yo descabrono el que la mano te levante Te quiero y te amo mami, ya tengo que irme Cuidado con los vecinos, tú sabes que ellos no sirven Ya tengo que irme, el gerente abre a las siete Y a las siete y uno se la voy a poner los dientes La presión se siente pero hay que salir pa'lante Este cabrón yo lo mando sin tocar el botón del counter Todo el mundo pa'l piso quiero y a mi monetaria No quiero superhéroe, va a haber muerte innecesaria No, 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 ¿cómo va a ser? Entonces dile que esté listo y ama al cabrón chofer En lo que yo le tiro su pala y voy a ir a correr Que cuando se acabe el painting nos tenemos que perder Yo te quiero, pero cuando yo te conoceré un gatillero Te soy sincero, vivo en el guero Y mi vida no puedo cambiarla Demasiado tarde para de nuevo empezarla Yo te quiero, pero cuando yo te conoceré un gatillero Te soy sincero, vivo en el guero Y mi vida no puedo cambiarla Demasiado tarde para de nuevo empezarla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!